¿Cuántos dijeron que aquí cerca, un pueblo? No los confíes, mira. Me cansé. Nos cierra. Mejía de Oaxaca. Dijeron, aquí, aquí cerca queda el centro. Lo que aquí camina. Y eso que es el camino corto, ¿eh? Imagínate, si no fuera el camino corto. Lo llega a caminar. Bueno, ellos están acostumbrados. Pero ya. Pero creo que ya, ya voy a salir a la avenida. Pero créanme que vengo caminando desde hace rato. Puedo subirte de esta. ¿Quién puede pensar? Al señor que saludé anoche. Y hoy está muerto. Para el difunto. Resulta que también en el pueblo. También. Nadie tenía la vida a comprar. Saludos.